Esta mañana a la puerta del terrario me encontré una señora que vi que no quería entrar al terrario y la dije, ¿qué? ¿Hay miritis a las culebras? Dice, horror. ¿De dónde es usted? De Coruña. Digo, vale, entonces le conté alguna cosa, pero me acordé, me vino una historia a la mente. Y se la voy a contar porque yo las tenía un miedo horroroso. Yo las empecé a perder el miedo un día cuando conocí a Javier Castro Viejo, el año 64 o así, en el Museo de Ciencias, iba yo con mi padre y me le presentaron y hablé un poco con él. ¿Quieres ver una culebra muy bonita? Digo, sí. Y me sacó una culebra de escalera, la de la Fescalaris, una hembra preciosa, la tuve en la mano. Y dije, si esto no hace nada, si esto no hace nada, voy a investigar ese mundo. Bueno, me especialicé bastante en serpientes. Y posteriormente, el año 78 y 79, verané en Zamora, en el campamento de Monte de la Reina, invitado por el ejército español, haciendo la milicia universitaria. Y allí había muchos animales y yo enredé mucho. Y uno de los días, el segundo año, yo ese año había llevado mis Seas 600, iba y venía los fines de semana, y estábamos lanzando granadas. No bombas de mano, allí se llaman granadas. Y había unos abajo, bajaban una trinchera, yo bajé, cogías, quitabas y hacías... Y tiramos la mano. Bueno, y cuando subí en eso, de repente estaban ahí unos fumando un cigarro y haciendo tiempo, y oigo uno que dice, ¡ay, ay, ay, que le ha mordido aquí, que me ha mordido una culebra, que no sé qué, que no sé qué! Puso la oreja, digo, voy para allá, le he echado, fui, y que me ha mordido, que no sé qué estaba, ¿dónde hay? Miro y veo una preciosa culebra de escalera metida en un mato raro. Como las conocíais y así, la cogí, la saqué, y dije, aquí no pasa nada. Pero lo oyó el capitán, y vino el capitán, y dice, ¿qué hace usted? ¿Qué ha pasado esto? ¡Mátela ahora mismo! Y digo, hombre, mi capitán, que yo las tengo y me gusta mucho tenerlas, y esta especie no la tengo ahora, y me la llevo a casa el fin de semana, ¡que no, no, mátela! Pero llegó el comandante, que era más amigo mío, y me dijo, mire, bajo su responsabilidad, bájela al campamento, que no se le escape, y que le bajen en el Land Rover este que hay aquí, y guárdela, y dice, ¿usted se hace responsable? No, digo, totalmente, mi comandante. Total, que dejé de lanzar bombas de mano y bajé al campamento. Tenía una bolsa de plástico, que ponía IPS en blanco, instrucción, era verde, IPS, instrucción premilitar superior, y ahí acabábamos saliendo oficiales. Bueno, abrí la cremallera, la metí, la cerré, dejé un huequín así en la cremallera, y la escondí debajo del asiento en los 600. Cuando bajamos, hubo unos que me dijeron, oye, enséñanos la culebra, enséñanos la culebra, y fui con un par de ellos de confianza. Bueno, yo los 600 le tenía aparcado en el parking que estaba justo detrás de donde dormían todos los oficiales del campamento. Abro la panera y la culebra ya no estaba. Se había tirado por el campamento, había metido el hociquín, había hecho un poco de fuerza, había soltado la cremallera y como son muy astutas pales, había salido, había encontrado alguna mujer en el coche y se había alargado. Digo, solo falta que ahora aparezca la culebra por el campamento. Me va a caer una que acabo en Melilla. Bueno, total, que yo callao. Cuando me decía alguien, oye, enséñanos la culebra, digo, no puedo, que se enfada muchísimo. Que se ha puesto, ni abrir la puerta del coche me atrevo. Esto era un martes, un miércoles, yo allí, temblando, llega el sábado, venía como traje a otros dos en mi coche hasta Santander, y cuando subimos, arrancamos y salimos del campamento, digo, ahora os voy a decir una cosa. La culebra se ha escapado por el campamento, pero si aparece, vosotros vais a jurar, si hace falta, ante la Biblia, de que ha viajado con vosotros hasta Santillana del Mar, o hasta Santander. Vale, vale. Y al final respiré, porque digo, bueno, como aparezca la culebra, a ver a quién le doy yo las explicaciones. Y esa fue, después he tenido muchas historias con culebras de escalera, otro día les cuento otra. Pero esa la recuerdo totalmente, la tengo aquí, veo hasta la culebra. Adiós. 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 Adiós.